Ya estamos con Rocío Criado para hablar de la historia kafkiana, habría que decir, del pobre Julio López, aquel desaparecido y torturado durante la dictadura que consiguió sobrevivir para testificar contra los criminales y ser desaparecido nuevamente en democracia, esta vez todo presume que de la manera más lamentable, definitivamente. Es un caso increíble, pero la palabra increíble queda poco porque en realidad es terrible e intolerable a la vez. Exactamente, sí estamos hablando de esta segunda desaparición que fue el 18 de septiembre de 2006, fue en la ciudad de La Plata y en ese momento López era testigo clave de un juicio muy importante que se estaba llevando a cabo contra el represor Miguel Checolas, justamente como vos decías, siendo él víctima de esa dictadura y relatando en ese juicio los horrores acontecidos. Hay que contar las dos partes de esta historia porque primero vino el 76, en ese momento como muchos, Jorge Julio López fue uno de los secuestrados en su momento por los comandos a cargo de Checolas, que era el segundo de quien era entonces el jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, pasó por distintos centros clandestinos de detención, fue torturado y logró salir en el 79. Esa es una parte. Muchos años después, en el 2003, cuando finalmente se puso fin a las leyes de impunidad y se empezaron a reabrir los juicios, bueno, aparece este juicio en particular contra Checolas por los delitos de lesa humanidad y aparece el testimonio de López. Un día antes de que se conociera la condena por secuestro, tortura y homicidio de Checolas, desapareció López. Y en ese momento fue un mensaje muy importante, ¿no? Porque fue un mensaje de disciplinamiento, un mensaje de infundido temor, de terror, en el resto también de los testimonios, porque se abría una nueva etapa de reapertura de juicios y de poner fin realmente a la impunidad. Checolas murió y Jorge Julio López todavía está desaparecido. Y en momentos donde muchos quieren borrar la historia y la memoria, es importante recordar la historia de Jorge Julio López. Así que en este informe contamos qué se sabe hasta ahora y sobre todo nos seguimos preguntando dónde está. Se generó un antes y un después en Argentina, porque esa desaparición del testigo, claramente lo que buscaba era frenar los juicios que se venían. Esa mañana no llegó. Se empiezan a hacer cadenas de llamados y Adriana Calvo dice, Julio López está desaparecido. Y ahí empezó toda la locura. Jorge Julio López se encuentra desaparecido hace 17 años. Su primera desaparición fue en 1976, durante la dictadura. La segunda, el 18 de septiembre de 2006. Desde entonces, nadie sabe nada de él. El caso de este testigo que tuvo la valentía de declarar contra el genocida Checolas, que fue testigo en la causa, la primera causa que tuvo una condena después de la derogación de las leyes de impunidad. Yo era una de las abogadas en el juicio contra Miguel Osvaldo Checolas. Y esa mañana lo estábamos esperando, le estaba muy entusiasmado en venir, así nos había dicho los días previos, así se lo había dicho a Nilda Eloy la noche previa. Porque era la primera vez que iba a volver a ver a Miguel Osvaldo Checolas. Durante 2006, López fue testigo y querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad llevado adelante contra Miguel Checolas, el policía de la Bonaerense responsable de la patota que lo secuestró por primera vez. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor de Checolas y se establece en un ámbito el señor Guayana como un chofeo. Y después, me sumé con un carro más. Y ahí, me ven dando pocos. Y veía yo, no sé qué, nunca. Julio López permaneció secuestrado entre octubre del 76 y abril del 77. Pasó por cuatro de los centros clandestinos a cargo de Checolas, donde fue torturado y testigo de varios asesinatos. Estuvo detenido hasta junio del 79. Era un militante peronista periférico de la zona de los hornos de La Plata y lo desapareció la patota de Checolas. A él lo blanquean, pasa la unidad 9 y sobrevive. Y pasó muchos años atormentado con sus recuerdos hasta que decidió declararse. Juntó con los sobrevivientes y su testimonio colaboró con la condena de ese genocida, ahora multicondenado, Miguel Checolas. Cuando Julio declaró como testigo en ese mismo juicio, Checolas no estuvo presente. Entonces, para él tenía un valor muy importante estar ese día ahí, sino también poder volver a verle la cara a quien lo había torturado, quien había fusilado a sus compañeros de detención, porque él tenía un... le daba una importancia muy grande a la verdad. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, mirá, si vas a mi casa, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avísale dónde estuve, me dice. Volvió acá y no lo podemos parar de hablar, siguió contando. Lo que nunca había hecho antes, lo que nunca nos había contado, nosotros escuchamos por primera vez y siempre remarco y destaco algo. Que él tenía una obligación con sus compañeros de lucha. Aquellos que él ve en el centro con el destino de detención y exterminio, pozo de arana, los ve cuando los asesinan. Él tenía que contar más lo que vio que lo que sufrió. Algunas de las causas que habían quedado truncas, con la audiencia había el punto final, se reabren otras nuevas. Y la primera que llega a juicio oral es la causa contra Echecolás. Entonces, eso le dio un carácter popular a ese juicio impresionante. Las audiencias estaban repletas. El salón en el cual se realizaban a la ciudad de La Plata era muy, muy grande. Entraban muchísimas personas y nunca alcanzaba el espacio. Patricia gritaba, no me maten, no me maten. Llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes, si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! El 18 de septiembre de 2006, estamos en la parte de atrás de la casa de mis viejos, mi hermano se levanta. Normalmente, como todos los días, pero ese día en la especial, especial porque era, bueno, el día de los alegatos, en el primer juicio llevado adelante de lesa humanidad en la ciudad de La Plata. Mi hermano pasa por la habitación, ve la puerta del baño cerrada, le pregunta a mi mamá, que ya estaba ahí despierta, ¿Papi, está en el baño? Y supongo que sí, no lo escuché, le dice mi mamá. Golpea la puerta y no estaba en el baño. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a estar. Y el jugador se llevaba adelante el juicio. Se encuentran como a las 10 de la mañana, llegan ahí y no estaba mi viejo. Empezamos a llamar, se empiezan a hacer cadenas de llamados y Julio no llegaba, hasta que aproximadamente una hora y media, dos horas después, nos estábamos todas afuera con Adriana Calvo, con otras sobrevivientes, también testigos en la causa, y un periodista se acerca y nos pregunta, ¿qué pasa que no comienza el juicio? Porque se notaba el nerviosismo y Adriana Calvo dice, Julio López está desaparecido. Un día antes de la lectura del veredicto, a casi exactos 30 años de su primera desaparición en la ciudad de La Plata, López volvió a desaparecer. Jorge Julio López permanece desaparecido aún y desde el último domingo. Recordemos que otras de las víctimas del represor condenado habían denunciado amenazas telefónicas. Se generó un antes y un después en Argentina porque esa desaparición del testigo claramente lo que buscaba era frenar los juicios que se venían, muchos juicios que se venían, incluso algunos en los que López iba a ser testigo a futuro. La causa judicial fue caratulada como desaparición simple y en los primeros meses la investigación estuvo en manos de la policía bonaerense, la misma en la que se había desempeñado en el entorno de Checolás durante los años de la dictadura. Recién en 2008 la carátula cambió por desaparición forzada de personas. También recién entonces la bonaerense fue apartada de la investigación. Desde el primer momento en que Julio no llegó a la sala de audiencias, aquella mañana de septiembre, había que buscar en el entorno de Checolás porque quienes integraron su patota, quienes se relacionaban con ellos, miembros de la policía y de miembros de las fuerzas de armadas, evidentemente tenían relación con este hecho. Y después cuando en su momento de Checolás, en el año 2014, en el juicio del circuito Camps o La Cacha, él muestra un papelito donde se alcanza a leer no muy claro Julio López secuestra o secuestrar o secuestrado. No se alcanza a leer. Se hace un allanamiento en la celda de Checolás, un allanamiento que veníamos pidiendo desde el primer día, incluso estando avisado, sabiendo que estaba bajo la mira, que daban cuenta que ahí habría que haber buscado desde el primer momento. La causa de Jorge Julio López es un monumento a la impunidad. Todo el tiempo, durante todos esos años, buscaron desviar, siendo que había pistas muy importantes, sobre todo los policías y los genocidas y los represores que estaban presos en Marcos Paz. Esa pista se descuidó y se hizo como que se investigaba los sueños de una médium que lo veía o pistas falsas específicas. Julio López lleva 17 años desaparecido. Todavía no se sabe dónde está ni quiénes son los responsables de su desaparición y tampoco quiénes participaron del encubrimiento. Condena a Miguel Osvaldo de Checolás a la pena de reclusión perpetua. ¡Gracias!